Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Sofiany Tanaka y no saben dónde me encuentro. Estoy en Gamarra porque ya necesitaba cambiar de ropa, ya sé, ya me estaban diciendo Sofiany, ese outfit, Sofiany. Pues miren lo que tengo puesto hoy y gracias a Ananaibu. Así que tienen que ver la entrevista. ¡Hola mis divinas! ¿Cómo están? Ahora me encuentro con Jacqueline, la dueña y creadora y Tati, por supuesto, la dueña y creadora de Ananay. ¿Qué tal Jacqueline? ¿Cómo estás? Gracias, bienvenida Ananay. Gracias, gracias porque me ha encantado tu tienda, están muy bonitas, los outfits he visto, están muy bellos, pero quiero saber cómo han comenzado, cómo comenzaron, cómo fue la idea el venir acá a Gamarra, cómo, el nombre, todo, me encantaría saberlo. Ya bueno, básicamente Ananay se creó hace cinco años atrás, este, bueno, el nombre tiene un significado muy especial porque es una palabra quechua que significa bonito o bello a la vista, que básicamente primero se creó para venderlo en el exterior, pero después decidimos quedarnos aquí en Gamarra. Entonces Jacqueline, las ropas, porque yo veo que aquí hay ropas para todas las edades, para todas las tallas, ¿cómo es que creaste esto? Bueno, básicamente nos enfocamos en la mujer real, en la mujer peruana, en la mujer trabajadora, independiente, entonces hacemos tallitas más o menos completas, así como Tati, yo, tú. Claro, porque mirá, este pantalón, ¿cómo me queda? Me queda justito, pero es un justito sueltito, ¿no? Que me gusta así porque me gusta andar en la calle tranquila, normal, que no me esté ajustando toda cómoda. A ti, ¿qué tal es la chompita? Porque a mí me encanta esa chompita. También es demasiado rica, es abrigadora, la talla también es completa y además vamos a tener muchas sorpresas. Yo tengo un canal en YouTube que junto con Ananay estamos haciendo full sorteos, mi canal se llama Tati con Pestañas y en el cual nos vamos a dedicar a mover lo que son redes sociales. Ahora juntas vamos a hacer un sorteo de cuatro prendas para todos los que estén suscritos y sigan a Ananay y en mi canal de YouTube. Ahora, no sé, pasaríamos a mostrarles las prendas a las chicas, tal vez. Vamos a ver las prendas entonces, ¿no? ¿Cuáles van a ser las cuatro prendas que van a sortear por tus redes y por Ananay? ¿No? ¿Verdad? Vamos a verlos entonces. A ver, ¿la primera cuál va a ser? La primera champa que vamos a sortear va a ser esta que tengo puesta, una igual, en un color ya que ustedes elijan, pero va a ser tal cual la que tengo, súper linda, es como que ideal para la estación. Y la segunda prenda va a ser el pantalón que acá las chicas hermosas tienen puestos, que creo que ya me lo han visto puesto los que me siguen en YouTube, es un pantalón gales precioso y además, no sé si se dan cuenta que les arma espectacular. Hasta cuerpo, cuerpo saca. A ver, ¿y las otras prendas? A ver, ¿cuál es? Bueno, la tercera y la cuarta prenda son estas blusas, que ya me las han visto en algunas fotos que yo estaba colocando en mi Instagram. Esta y esta están preciosas, realmente puestas dicen como que mucho mejor, pero vamos a estar sorteando, ya vamos a estar poniendo los requisitos, tanto en mi cuenta de Instagram, Facebook, YouTube y en la cuenta de Facebook e Instagram también de Ananay, así que tienen que estar súper atentos para que puedan ser una de las cuatro ganadoras de este sorteo. Entonces, Jacqueline, lo que queremos saber es cómo llegamos a tu tienda, cómo te podemos encontrar en las redes también. Claro que sí, tenemos dos tiendas en Gamarras actualmente, en la de aquí, la tienda del Rey, Girón Gamarra, Girón Antonio Basso, 777-131, tienda 131B, Galería El Rey de Gamarra. Y la otra es en la Galería Azul, Girón Antonio Basso, 840, Sótano 2, tienda 19. Y si queremos contactar los números de celular, le puedes dar un like en Facebook o en Instagram como Ananay Clothing, Ananay Clothing y aquí están los números de celulares, 982-619-143 o 999-080268. Y ya sabemos cómo va a ser el sorteo, cómo podríamos dar las indicaciones. Sí, claro, ya lo estamos armando. Lo único que tienen que estar es pendientes tanto a mi canal de YouTube, Tati con Pestañas, a la página principal de Instagram y Facebook de Ananay y a mis páginas redes sociales. Ahí vamos a publicar los sorteos para que ustedes puedan ganarse estos premios y no solamente estos, se vienen muchísimas, muchísimas sorpresas más, solo tienen que estar súper atentos, chicos. Ya saben, chicas, si les gustó el outfit que tenemos hoy puesto todos y quieren ganarse uno de esos, tienen que seguir a Ananay y a Tati con Pestañas. Y ya saben, chicas, si les gustó el sorteo, ¿en van a estar por favor?